Bueno, vamos a empezar con la exposición de la metodología de indicadores económicos para el curso de Ingeniería Empresarial. El índice es la introducción, conceptos básicos, la metodología y recomendaciones. En este vídeo nos vamos a enfocar en lo que es la introducción, los conceptos básicos y la mención de la metodología de manera general. Bueno, como traducción, los indicadores económicos representan importantes herramientas para la toma de decisiones, ya que transmiten información científica y técnica que permite un análisis de la realidad económica y social. Bueno, entender, relacionar y interpretar estos indicadores le permite a las empresas y ciudadanos a pronosticar cuál va a ser el futuro económico y anticiparse en los cambios. Los indicadores son datos esencialmente cuantitativos que nos permiten darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer. Estos indicadores pueden ser números, gráficos, hechos, opiniones o percepciones que señalen condiciones o situaciones específicas. Indicadores económicos. Estos indicadores económicos son un tipo de indicador basado en datos estadísticos de una economía en una determinada etapa, los cuales se permiten hacer análisis de situaciones y rendimientos económicos del pasado y presente y con ellos es posible realizar pronósticos y determinar la situación económica de un país. Pueden ser usados por gobiernos, empresas, consumidores e inversores para evaluar el estado de una economía o hacia dónde se dirige. Existen muchos indicadores económicos y todos son funcionales. Además, estos se permiten tomar decisiones más certeras que guardan relación con el dinero. Entre estos se encuentran el producto interno, la inflación, la devaluación, tasas de interés y el riesgo país. Pronóstico. Es aquel conocimiento anticipado de lo que sucederá en un futuro mediante ciertos indicios que suceden cumpliendo una función de anuncia. Pronóstico económico. El pronóstico económico viene a ser la previsión de una realidad futura en base a los indicadores económicos provenientes de la data histórica, por ejemplo, estimación del crecimiento del PBI, estimación de tasa de inflación, etc. La metodología consta de siete fases. Fase inicial es la definición de objetivos y del sistema, porque se define qué sistema es el que se va a analizar con el pronóstico de sus indicadores, que puede ser una región, un país, una empresa. Análisis del objetivo del pronóstico, qué se quiere obtener con el pronóstico. Diseño de un modelo conceptual del pronóstico, cómo va a ser expresado el pronóstico. La recopilación y organización de datos para el pronóstico. La elaboración de los indicadores del pronóstico. La validación del pronóstico comparado con datos reales, a ver si es que el pronóstico es válido o no. Y análisis de resultados. Este análisis de resultados es posterior a la metodología en que consiste en revisar los análisis que se obtuvieron de los resultados del pronóstico y en base a eso tomar decisiones, medidas, indicaciones para afrontar la posible realidad que se podría estar viendo. Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias.